Oye, ¿qué haces? Creí que cenaríamos con Leonard y Penny. Oh, no. Verán el nuevo programa del Profesor Protón. No puedo sacar a Will Whitton de la Internet, pero sí de mis retinas. ¿Entonces te quedarás aquí sentado sin hacer nada? Por supuesto que no. Pondré varios comentarios malos sobre el programa de Will. Uno no critica un programa que no conoce. Ah, perdón. ¿Estás familiarizada con la Internet? ¿Qué tal si yo lo veo contigo? Tal vez no me guste y podremos criticarlo juntos. ¡Búscalo tuyo para quejarte! Créeme, ya lo tengo. Oye, Sheldon, si lo ves, encontrarías algunas cosas más específicas para criticar. Ah, es un buen punto. La crítica es más hiriente cuando especificas. El Profesor Protón Hola, soy el Profesor Protón. Bienvenidos al programa. Hoy les mostraré cómo hacer un aerodeslizador de verdad, usando materiales caseros. ¡Rayos! Me gustan los objetos que se deslizan. Tan solo necesitan un CD, una tapa de botella, un globo y súper adhesivo. ¡Oh, no! Yo tengo todas esas cosas. Mira, funciona. ¡Lo hicimos! ¿Ves? Fue algo bueno conservar el CD Turbo Tech. Un CD-ROM. Más bien es un CD-ROM. ¿Lamentas haberle dicho a Will Wheaton que sería tu enemigo por hacer esto? No. Lamento que mi prometida me lo esté señalando. Es hora del chiste científico del Profesor Protón. ¿Por qué no podemos confiar en los átomos? Mmm. Porque están metidos en todas partes. ¡Ay, qué divertido! Sí. Sí, porque están metidos en todas partes. Oh, me pregunto quién podrá ser. Cuando pensaba que no podría estar mejor, Will le agrega suspenso al programa. Miren, es el astronauta Jaguar Wolowitz. ¿Qué? Hola, Profesor Protón. Hola, gracias por visitarnos. No hay problema. Es mi hora del almuerzo. ¿Por qué Will invitó a Jaguar a su programa y no a mí? Bueno, él es un astronauta. Y no inició una petición para que despidieran a Will. ¿Y por qué Jaguar no me lo comentó? Bueno, porque tal vez le preocupaba que pudieras comportarte como un bebé. ¿En serio? Tus respuestas tienen mucho sentido. Gracias por ayudarme. Hola, Jaguar. ¿Qué pasa? Lo siento mucho. ¿Qué pasa? Hola. Hola, Sheldon. ¿Vienes a decirme que me pasaste a tu lista secreta de super enemigos? No tengo una lista de super enemigos. No soy un villano de Bond. Soy una persona normal con una lista de enemigos normal. Y ya que lo mencionas, tú ya no estás en ella. ¿En serio? Es una sorpresa. No es una sorpresa que me importe, pero es una sorpresa. Él intenta decir que lo siente. Así es. Ya vi tu programa y es muy bueno. Oh, gracias. Y lamento haber sido tan grosero contigo. Y también quiero que sepas que poder estar en el programa del profesor Protón siempre ha sido uno de mis sueños. Así que, si alguna vez necesitas invitar a otro científico, espero que puedas considerarme. Aprecio que lo digas, Sheldon. Voy a tenerlo en mente. ¿Sabes, de hecho... ¡Sí! Ah, no, 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 no. Yo... Más bien busco que las mujeres científicas estén representadas y... ¿Sabes si Amy podría estar interesada? ¿No sería una buena idea que ambos fuéramos invitados para demostrar que incluso las mujeres científicas consiguen novio? Te dije que lo sentía. Oh, Amy, qué bueno que estás aquí Hola, ¿qué pasa? ¿No te gustaría salir en un programa de televisión?